all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de análisis general del mercado forex mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador contigo el broker que hace posible estas sesiones y vamos allá sin más dilación a empezar esta clase de hoy 29 de noviembre 2021 revisión general del mercado forex el mercado de divisas lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas un momentito listo 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 antes de empezar como siempre ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional y Un momento. Bienvenidos, bien hallados, mis queridísimos traders. Vamos a comenzar. Hola Mateo, hola Tito, hola Alex, Edgar, Juan, muy buenas, feliz día, bonito inicio de semana para ti, gracias, Juan, igualmente. Buen día, Cristian, Márquez, buen día, Sandra, Sandor, Santiago, Héctor, Diego, Kiko, muy buenas a todos. Estaba sin audio, sí, Márquez, un momento. Hola Carlos y familia trader, buenos días, deseo que se encuentren bien, feliz y bonito inicio de semana. Pero lo del principio se oía o no? Lo del principio se ha oído, la introducción o no, la presentación? Todo, all right, Andrés, Mauricio, Martín, Carlos, José, Manuel... La presentación no se oye? Lo del aviso legal, sí, vale. Gracias Carlos, José, gracias Martín, Mauricio, Andrés y todo el mundo. Héctor, nos saluda desde Cali, un abrazo. Bueno, espero que estéis concentrados, tranquilos, preparados, que hayáis tenido un magnífico fin de semana y estéis con las pilas preparadas, las pilas cargadas, las baterías puestas para esta semana de trading y de mercados que tenemos por delante. ¿Ok? Bien, antes de nada, lo primero que voy a hacer es... Fernando, buen día. Bueno, repito, si no se ha quedado grabado al principio, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, que es lo que digo siempre al principio. Y hoy voy a hablar de la revisión general del mercado Forex, como hacemos todos los lunes, en el cual voy a mirar los índices de cada divisa por separado, que es muy importante para plantearse la semana. Pero antes de nada, lo primero que voy a hacer es sacar el calendario semanal para tener una buena visión o perspectiva, anticiparse, de las noticias de esta semana. Vale, estas son las noticias de la semana, empezando por lunes, que hemos tenido ventas en Estados Unidos de casas mensual, estamos en época récord, ¿vale? Se están vendiendo casas como si no hubiera un mañana en Estados Unidos, ¿vale? Está aumentando bastante la venta de casas y ha salido un dato muy bueno, 7,5% más de ventas que... ¿Vale? Muy buen dato de ventas de casas. Tenemos a Mac Lim, el gobernador de Canadá, que tiene una ponencia con el Banco de Nueva Zelanda, pero no creo que le pregunten muchas cosas. O sea, no creo que él diga, a lo mejor le preguntan, pero dudo que él diga mucho sobre la política monetaria de Canadá, lo dudo. Ahora lo miramos los índices, ¿vale? A ver qué pasa. Yo de momento no he tocado nada, no he hecho ningún trade, sigo con la misma posición que la semana pasada, que os podéis imaginar cuál es, que ahora veremos. Y poco más chicuelos. Hola Andrés, un saludo fuerte. Seguimos con el calendario, como os decía, hoy no hay mucha noticia, mañana tenemos a Powell a las 4, que tampoco creo que comente nada importante, aunque hay que tener en cuenta en estas ponencias, cuando hay ponencias de personajes importantes de la banca central. Tenemos el martes, Producto Interior Bruto, ¿vale? De Canadá, importante, cambio mensual, estará casi prácticamente plano. Bueno, y no veo mucho más mañana, miércoles, inventarios del crudo, ¿vale? El adelanto de las nóminas no agrícolas del viernes, que es importante, y este viernes non-fan payrolls. O sea, que el miércoles, bueno, ya empieza a haber un poquito de noticias, ¿vale? Del dólar. A las 4, a las 2 y cuarto, el miércoles, que ya es 1 de diciembre. Jueves, altas subsidios al desempleo en Estados Unidos, 2 y media. Yellen y poco más. Viernes, ahora Cristina Lagarde, una conferencia online que promueve Reuter. Reuters, que dice, financiando la recuperación del COVID con, bueno, digamos, con turbulencias en la economía. Vamos a ver qué dice. Y mañana, viernes, perdón, mañana, viernes, digo, mañana, viernes, mañana, el viernes 3, el viernes 3 de diciembre, tenemos las nóminas no agrícolas 2 y media. Y ya, importantísimo, este dato, es el dato de la semana. Probablemente que tenga un buen número, ¿vale? Por lo que vimos la semana pasada de Unemployment Claims, del desempleo, ¿vale? Se capta. Perfecto. Pues esto es esta semana, así que hay noticias, sobre todo miércoles y viernes son los días donde hay más noticias, ¿vale? Adrián, un saludo, maestro. Ya he visto esta semana todos tus vídeos de YouTube. Son la bomba, entiendo que pones o algo así. Son la bomba, la caña. Aprendí bastante ahorita, operando la baja del euro dólar. Bien. Veo que los vídeos han servido para algo. Han servido para algo los vídeos. Excelente. Pues euro dólar, una hora. Muy bien, chicos. Petróleo cayendo, dólar cat subiendo, dice Fernando. Ojo al dólar yen, ¿eh? Que se ha dado la vuelta. El petróleo débil, sí señor. Yo no tengo venta a petróleo. ¿No? Qué raro que no entre yo aquí en venta en el petróleo el viernes. ¿Esto cuándo es? Esto es del 29. Vale, es que esta entrada era en Tokio, ¿vale? Pero era noche la entrada. Pero está muy débil el petróleo, ¿vale? También lo podemos mirar luego. La tendencia sigue siendo alcista, pero la vela del viernes fue tremenda. Entonces, bueno, un retroceso ha sido lógico y es posible que quiera testear los mínimos 68.15. Vale, eso es totalmente normal. Vale, 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 vale. Adrián, espero este año comer pata negra con los ahorros del trade. Jaja, gracias, gracias por enseñarme más y más. Hombre, Adrián, yo la verdad que voy a ser sincero contigo. Yo intentaría tener unas expectativas lo más bajitas posibles. Con el trading, a lo mejor comes jamón, no pata negra. Ponte... Quiero comer jamón. Y ya está. Cualquier jamón te puede valer. O sea, no tiene por qué ser pata negra, me explico. Ponte las expectativas muy bajitas y ya cuando... Cuando veas que, de acuerdo, que estás ganando y que te va bien, pues ya te das un homenaje, un gusto, un regalo. Pero de momento, céntrate en lo que está en tu mano. Lo que está en tu mano es trabajar bien y estudiar bien. Bien, estudiar fuerte, mucho tiempo, echarle horas y trabajar bien. Eso es lo único que está en tu mano. Comer jamón o no, ya no está en tanto en tu mano, Adrián, ¿de acuerdo? Pata negra es una raza de cerdo, de cochino, que solo existe en España. El cerdo ibérico solo existe aquí, en España y Portugal. Y... Bueno, pues es lo que se llama pata negra porque tiene las patas, las pezuñas, las tiene negras. ¿Vale? Es el chanchito ibérico. El mejor cerdo del mundo, claro, por supuesto, que os voy a contar. Pata negra. Estos son los cerdos que mejor viven del mundo. Este es el cerdo ibérico, pata negra. ¿Vale, Sandra? Lo digo para que lo veáis, el chanchito. Estos son... Viven, fíjate cómo viven. En la dehesa, libres. Estos son libres, totalmente libres, comen bellotas. Y claro, la calidad es increíble, alucinas. Es el mejor cerdo del mundo, Sandra. No hay mejor cerdo en el planeta que el que hay aquí. ¿Vale? Es así, es la realidad. O sea, no pasa nada. ¿Qué valen? ¿Un cerdo, una pata de cerdo de pata negra buena? Pues 600 euros cada pata, más o menos. Las dos de adelante, que son los jamones, pues de una marca buena, 6-7, 700 euros. Una paletilla, que es la de atrás, pues 300, 400. Depende. Un cerdo de esos vale más de 1000 euros. Mucho más. Despiezado y cortado en trozos, obviamente. Pero claro, eso hay que curarlo. Tiene mucho tiempo de curación luego eso. Que no es que... Y se hace, por supuesto que se hace un montón de productos. Chorizo, porcilla, panceta, etc. ¿Vale? A lo mejor ahí en Argentina tienes algún sitio, Sandra, donde puedas... Oye, no me pongas un enlace a una página, Sandor, de productos. Por fin. ¿Vale? Jamón húngaro. Genial. Tiene muy buena pinta. Pero no es ibérico negro. Seguimos. Una pata de 5 J, ¿vale? 600, 400, 500, 700. Depende. De la curación y de la marca. Vale, seguimos. Dólar Index en diario. Vamos a analizar el Forex. No me habléis de comida ahora, porque si no yo me vuelvo loco además con la comida, ¿sabéis? Entonces, dólar Index. Gráfico semanal. No me habléis de comida, que me vuelvo loco. Comida. Dólar Index. Gráfico semanal. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es alcista. Mientras el precio siga por encima del 95, 5,40, yo estoy alcista desde luego en semanal. Gerson, ¿con qué temporalidad operas regularmente Forex? Yo miro a todos los marcos temporales, pero suelo ejecutar en una hora, en intradía, ¿vale? Normalmente una hora, 15 minutos, 4 horas, intradía, normalmente. Pero ahora mismo, digamos que una hora es mi marco temporal más favorito para mí. Según mi estilo de vida, el tiempo que tengo y demás. ¿Vale? Voy a ir haciendo la... Esto es selección de porfolio, Mateo, ya. Esto que estamos haciendo, ¿vale? Dólar Index más 2 por encima del 95,54, más 1, 96,35 si lo rompe hacia arriba, más 2. Esto es selección de porfolio, Mateo, la estamos haciendo juntos. No es que yo te diga cómo hacerla o cómo deberías de hacerla, sino que aquí la hacemos juntos, que también se aprende. Vale, entonces, listo, estaría listo ya, esto he hecho para... visto para la sentencia, el dólar Index. Vale, y el menos 3 lo voy a poner en el 94, número redondo, que también hay una serie de máximos aquí muy importantes, ¿vale? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy marcando soporte y resistencia, ¿vale? Y estoy buscando lo que son soportes y resistencias, niveles fuertes y claros de soporte y resistencia. Obviamente, la tendencia también es importante para mí. La tendencia del dólar Index es alcista claramente, por lo tanto, favorecen compras puesto que es alcista, ¿de acuerdo? ¿Zona que delimita compras y ventas? 95, 54. Estamos por encima más 1. 96, 35 más 2, 97 más 3, ¿vale? Esos son los niveles de resistencia para mí del dólar Index. ¿Qué significa? Que yo ahora mismo al dólar Index le estoy dando un más 1 de fuerza y estoy esperando a que rompa el 96, 35, que ya parece que lo ha hecho, por lo tanto, estaría más 2 de fuerza el dólar Index, ¿vale? Algo le he hecho yo aquí. Vale, listo. Ken y Master, sé que estamos en revisión de los futuros, pero como ves el Nasdaq, acabo de entrar en venta, ta, 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 ta. Ese cerdo se parece, Sandor, se parece, pero es que no es el mismo cerdo, es que es otro cerdo. Es un cerdo con, que además tiene pelo, un pelo totalmente diferente. Es que se nota. Obviamente hay muchas razas, ¿vale? Que puedes traértelo aquí para hacer la curación, sí, pero no es cerdo ibérico, no es cerdo negro, ¿vale? No es pata negra. El Nasdaq, que me preguntan, que ya sabéis lo que opino realmente, lo sabéis, porque es que no hace falta que me lo preguntéis, es que más o menos, Kenny, tú ya lo tienes que saber. Yo estoy bajista en Nasdaq. En intradía, por lo menos debajo del 16.300. Entonces, mientras sigamos por debajo de esa zona, bueno, estoy ligeramente bajista, pero vamos, que la tendencia ha sido, ha caído durante mucho tiempo. Sí, es negrito, pero no es cerdo ibérico, Sandor. ¿Vale? Tiene buena pinta, pero no es cerdo ibérico. Es otro tipo de cerdo. Entonces, las cosas, cada cosa que tiene su nombre. Tiene que estar muy bueno, seguro, ¿eh? Y yo no le voy a hacer ascos a ese cerdo, ya te lo digo. Pero, no es cerdo ibérico, punto. El cerdo ibérico se lo existe en la península ibérica. Ya está. España-Portugal. Es así. ¿Qué pasa? Que en España tenemos un clima especial para hacer cura. La curación es el clima, también, es lo que hace que la curación sea brutal. Y las bellotitas del campo, que eso es lo que le da ese sabor umami al jamón. ¿Vale? Yo solo te diré una cosa, máster. Fernando, voy contra tendencia en el dólar. Estoy comprado euro-dólar, libra-dólar, ya pagué la libra y volví a entrar. Y espero que no te enojes. Vamos a ver. ¿Vas a... ¿Estás siguiendo tu plan de trading, Fernando? ¿Sí o no? Bueno, esa es la única pregunta que te voy a hacer. Bueno, pues eso, que el Nasdaq. Que, Kenny, que tampoco pienses que esto no está muy limpio. ¿Vale? El Nasdaq. Pero bueno, yo estoy, hasta que no salga de aquí, estoy bastante tranquilo. 16.160. O 16.357. Hasta que no salga de ahí, no tengo trade en el Nasdaq. ¿Vale? Seguimos. Este es el futuro del dólar index. Jugueteando con el más 2. 96.35. Vamos a ver qué hace. Futuro del euro. 6e. Gráfico semanal. La tendencia es bajista. Favorecen ventas. Yo cobré hace rato ya, Mateo, el kiwi dólar. Ya cobré. Hace un buen rato que cobré ese trade ya. Kiwi dólar ya cobré hace tiempo. Pero vamos, es un short maravilloso, ¿eh? Que se puede volver a reentrar, también os digo. Simón, sigo el plan y aunque voy contra tendencia, sé que puedo perder. Pues ya está. Pues estupendo. Si sigues el plan, entonces no me enfado. 6e. Semanal. Acaba de romper el 618, que sabéis que es un sitio muy, muy, muy importante, ¿vale? En el euro, en el futuro del euro. Es un lugar muy importante, ¿eh? El 1.13.19. Vale, estupendo. Voy a ir marcando los niveles del futuro del euro. Estoy en diario 4 horas. Estamos entrando en zonas un poquito complicadas. Hasta el 1.10. Ha cerrado bastante caída. Y bueno, es posible que por aquí se acepte o siga cayendo. Pues haces bien, Adrián. Ve a favor de tendencia y así te quitas líos. Porque aunque vayamos en contra y detectemos bien un día verde, como el viernes, que sería un día verde. El viernes se detectó muy bien ese día. Luego, rápidamente, enseguida, Fernando, ¿eh? Vas como vas en contra de tendencia. Es más complicado. Y a lo mejor alguien que tiene menos experiencia a favor de tendencia gana dinero. Contra alguien que tiene más años, pero como va en contra de tendencia, pierde. Entonces, al final, lo importante es sacar el rendimiento, ¿no? Y seguir el plan, ¿vale? 12.30, momento 1.12. Es que no hay mucho más allá de arriba, ¿eh? De resistencia. Dejadme un segundo que estoy buscando las zonas más importantes. 12.90. Estoy sacando máximos antiguos, pero es que no hay mucho tampoco. Máximos y mínimos. ¿Veis? Breakout en el Osi Dólar llegando a Take Profit 1. Pues me alegro, Carlos. Buen trabajo. A repetir. Vale, euro, futuro del euro, no 13.20, 13.70. 13.20 más 1. No hay mucho, así que voy a tener que dibujar un Fibo y buscar el 1.14, porque 14.50, o sea, tiene que subir 300 puntos. A mí es que no me gusta para comprar ahora el euro todavía. De momento. Voy a utilizar el 1.13, ¿vale? En el futuro, para darle más 1. ¿Qué rompe el 1.13 hacia abajo? Pues yo empiezo a estar bajista. Menos 1. Otra vez. Tendencia bajista, ¿vale? Y ahora, para marcar el menos 2, porque no está fácil, 12.40, como lo tumbe hacia abajo, menos 2. Y acordaros que esto es el futuro, ¿vale? El precio del futuro del euro. Y luego ya el 1.12. 11.90, que como lo tire, es un nivel muy, muy, muy importante. Yo estaría menos 3 si tira el 1.12. Número redondo en el futuro del euro, ¿vale? Zona que delimita compras y ventas. Para mí, el 1.13, número redondo. ¿Vale? Si estoy por encima del 1.13, le voy a dar un más 1 al euro. Si está por debajo, menos 1. Que rompe el 12.40, menos 2. Todavía no, pero está a punto, ¿vale? Que sería negar el impulso del viernes. Es decir, si ya empieza a tumbar eso hoy, es una manera de... Estás negando lo que hizo el viernes, ¿vale? La negación del impulso, digamos, de... Oye, había fuerza, ¿qué pasa? No hace continuación, vamos para abajo, ¿vale? Si de aquí rompe el 1.13 hacia arriba, pues yo empiezo a estar otra vez al cista. ¿De acuerdo? Si rompe el 1.13, obviamente. ¿Vale? Esto sería el futuro del euro. Seguimos. El euro ha caído tanto que no me gusta para cortos ni para largos. Sí, yo pienso un poco... No igual, pero parecido, en el sentido de que se puede quedar por aquí. Se puede quedar por aquí balanceando ahora, entre el 1.12 y el 1.10. ¿Vale? Pero vamos, la inercia es bajista, ¿eh? No es que para la menor duda que la inercia es hacia abajo. Aunque el viernes tuvo un día de fuerza, ¿vale? Bien, hemos hecho el dólar, el euro. Vamos a la libra 6B. British Pound Futures. Futuros de la libra inglesa. Gráfico semanal. Tendencia... Se podría decir que todavía es... Que bueno, está empezando a estar ya bajista la tendencia, ¿vale? La tendencia es bajista en la libra dólar... Perdón, en la libra. Futuro de la libra, ¿vale? Ok. 33,50... Ya está rompiendo la libra, o sea que... Hacia abajo, ¿vale? No tanto como el euro, pero sí que tiene ya claramente un canal bajista, la libra, ¿vale? En diario. Por lo tanto, favorecen ventas. ¡Hola, Noe! ¡Bienvenida! Favorecen ventas de la libra. ¿Vale? Voy a 4 horas, me acerco al precio actual. Vamos a ver. Tendencia bajista... De hecho, ahora estoy viendo que está más débil que el euro, ¿eh? Podemos ver al euro pound subiendo ahora. Desde aquí. Esto es euro libra. Una hora. O sea que no digo nada. Euro pound una hora subiendo... Está fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque la libra está empezando a caer aquí bastante... Vamos, más o menos linda. Te voy a dar un menos 2 por debajo del 1. 33. Perdón, hazme. Ahí. 33. 50. ¿Vale? 1.34 más 2, si lo rompe hacia arriba. Puede pasar, aunque no la veo muy fuerte a la libra. 1.33 menos 2 hacia abajo. Y si ya rompe el 1.3225, pues estaría menos 3. ¿Vale? Para ventas. 1, 3, 2, 2, 5. En cuanto al más 3, 34. Vamos a ver dónde podemos darle. Aquí en 6, 1, 8. De toda esta bajada coincide. Claro, que es el 34. A ver un momentito. Voy a usar el 1,35, ¿eh? Necesito que haya un buen breakout, un buen movimiento alcista. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. ¿Vale? Esto es el futuro de la libra. El 6b, de momento, está a menos 1, pero en cuanto empiece a romper el 1,33, ya estaré menos 2. Esos son los niveles del futuro de la libra inglesa. Genial, Carlos. Buen trabajo. Enhorabuena. Sigue, suma y sigue. A repetir eso, ad infinitum. ¿Vale? Este es el futuro de la libra. Voy a hacer ahora el futuro del Yen japonés. 6J. Gráfico semanal. Voy a ir rápido. Que no quiero que nos liemos mucho. Weekly chart. Estoy utilizando los mismos niveles que prácticamente siempre. Estoy utilizando Fibo para referencia. Máximos y mínimos importantes. Y ya está. O sea, es que tampoco hay mucho más. Diario. Intento también que sean números redondos, ¿vale? Hola, José. Buenas. El Yen japonés está muy loco, ¿eh? Muy loco. 88, 53. 88, 70. Perdona, menos 1. Voy a estar bastante neutral el Yen porque está en una cosa, en un sitio raro, en un lugar raro, haciendo un comportamiento también raro. Parece que hace un breakout, que rompe hacia abajo, pero luego se pone muy fuerte. Entonces, toda esta zona es una zona para mí de neutralidad o no trade zone, área de no trade o un área de lo que se dice más menos. Un área de equilibrio, hasta que no salga de ahí nada. Sí, hay fuerza compradora, pero también hay fuerza bajista. Por lo tanto, yo lo que hago es que todo esto es una zona de no trade. Necesito verle cómo rompe el 88, 73 a la baja, o el 88, 70. Una vez que atraviese esos niveles, ya digo, ah, pues ahora sí se aclara la situación. Venga, pues ahora ya le doy la debilidad o la fortaleza correspondiente. 89, 70 más 2, si lo rompe. Y luego ya que estamos hablando del 0, 9. Bueno, no, porque es prácticamente el 89, 70. La última resistencia interesante, 90, 60, 91. Estamos hablando de esto, ¿no? Que bueno, para darle un más 3, tiene que romper, ¿no? El 91 por lo menos. O el 0, 90 por lo menos. Esto para compras, para arriba, para ventas, 88, 70. Luego, ese 86, 57, también me parece un nivelazo de ventas. El yen japonés. Menos 2. Y luego ya, el menos 3, no hay mucha cosa, ¿eh? 85, 90. Menos 3 de debilidad, si lo rompe el 85, 90. Este es el futuro del yen. Yo estoy bastante equilibrado, aunque hubo fuerza el viernes. Si hay continuación alcista, pues empiezo ya a buscar solo compras del yen, ¿vale? Si hay continuación y si hay fuerza. Que no, y cae 88, 70, pues le empiezo otra vez a dar debilidad y ventas. ¿Ok? Excelente. Futuro del dólar, perdón, del dólar canadiense. Semanal. Ya lo he visto, el dólar yen, pero vamos, que no me va mucho el dólar yen ahora. Lo veo un poquito fuerte contra fuerte. Vamos a ver un momento los niveles del canadiense. 78, 35. Estoy en diario. Una zona complicada ahí. 77, 52. Vamos a ver en 4 horas. A ver, parece que está cayendo aquí el canadiense otra vez y que el petróleo también parece que le acompaña. 78, 35. Lo que pasa que es que el canadiense también está muy equilibrado también. Entonces, bueno, voy a utilizar esta zona como lo que va a delimitar, porque es realmente casi la estructura. ¿Vale? Toda esta zona. 78, 80 y 78, 35. Es una zona que delimita compras y ventas para mí. No hago mucha fuerza, es decir, hasta que no luego rompa el 77, 50, la baja. Es decir, que vea un movimiento que rompe el 78 y continúe hacia abajo. ¿Vale? 76, 80. ¿Vale? Hacia arriba 78, 35. Primera resistencia, que si lo rompe, pues hacia arriba yo le empiezo a dar fuerzas. Y ya después de ahí hablamos del 79. Y poco más. El 0,8 sería el último nivel. ¿Listo? Dejad un segundo que pongo ya todos los niveles. 79, 10. Más 2. Y si rompe el 0,8 hacia arriba, 0,80. Más 3. Me esfuerzo. Zona que delimita compras y ventas. Lo marco con el cuadrado, que además es la estructura. Estad muy atentos. 78, 35 y 0,78, número redondo en el dólar canadiense, en el futuro. Si estamos por encima, favorecen compras. Si estamos por debajo, favorecen ventas del 0,7, 8. 7, 8, 35. Y ahora, ¿dónde estamos? Entre medias. Por lo tanto, neutral. Hasta que no salga de ahí, como digo, hay 35 pips de diferencias en la zona donde yo no quiero operar. Esta que no salga hacia arriba, rompa el 78, 35 o rompa el 0,78 hacia abajo, no voy a querer, no le voy a dar una direccionalidad todavía al canadiense. ¿Vale? Huele un poco a breakout en DólarCat. ¿Y por qué te huele a breakout, Mateo, el DólarCat? ¿Por qué? ¿Por el petróleo? Que está muy débil, si puede ser. Hay que preguntarse por qué. Futuro del dólar australiano, semanal. A punto de hacer un breakout bajista en semanal muy, muy, muy importante, teniendo en cuenta la tendencia. 71, 70. A ver, si rompe el 71 el australiano es un menos 2 muy claro, ¿eh? 71, 70 menos 1 y como rompa el 70, 50, uff, menos 3, pero importante, ¿vale? Porque es una tendencia bajista y, uff, veo que puede, digamos, romper un suelo, un soporte muy importante y ya a partir de ahí empezar una nueva tendencia bajista. 71, 70. ¿Vale? ¿Que recupera el 71, 70 hacia arriba? Pues entonces ya digo, oye, estamos en un soporte, parece que hay fuerza y puede que haya compras. 72, 30 más 3. Y si supera el 78, perdón, 72, 82, más 3 de fuerza, más 2, más 3, listo. Esto es el futuro del australiano, que también está muy interesante y mientras siga por debajo del 71, 70, para mí favorecen ventas y ojo con el 0,7, 1 y el 70, 50. Lo digo esto porque en el australiano luego no hay suelo, o sea, no hay casi base en semanal o en diario, fijaros. O en semanal se ve mejor, en semanal. Hace como una especie de hombro-cabeza-hombro. Muy grande, ¿vale? Lo que sea. Y como rompa eso, no hay... ¿Vale? Que ya lo está haciendo, no hay apenas soporte hasta... ¡Uf! ¿Vale? O sea, que están atentos. Con el osidólar, 70, 50, muy importante. Y para terminar, pero no por ello menos importante, el dólar neozelandés. El kiwi. Kiwi dólar, que se encuentra en una situación muy parecida al australiano. Incluso se podría decir que ya está rompiendo. Tener en cuenta que son economías como Nueva Zelanda, que ya está empezando a subir tipos, ¿vale? Y ojo, pues es interesante, ¿no? 68, 56. 68. ¿Por qué le dicen kiwi? Por un pájaro. Es el pájaro nacional de Nueva Zelanda, Andrián, que salen los billetes. Se llama así a los ciudadanos. También es como una manera de llamar. Si eres de Nueva Zelanda, te llaman kiwi también. Si eres de allí, o la moneda. También a la moneda se llama así. Se llama así, ¿vale? El kiwi. ¿Por qué? Por un pájaro, un pájaro no volador, que es el pájaro nacional de Nueva Zelanda. Y que sale, pues, en los billetes y las monedas. ¿Vale? O el kiwi. El kiwi. Kiwi dólar. La verdad es que las monedas de Nueva Zelanda molan un montón, ¿eh? Brutales. ¿Vale? Ahí ves el kiwi, que es como un dodo, pero con un pico un poco más largo. No vuela. Es el pájaro nacional de Nueva Zelanda. Y sale en las monedas de un dólar. ¿Ok? Por eso se llama el kiwi. One pound. Aquí tienes aquí de cuando los... Este es más antiguo ya, pero también tenías al kiwi ahí, a los indios. Indígenas locales. Claro, con los tatuajes típicos maoris. Y el kiwi. De los pocos pájaros de ese tipo que siguen todavía en la Tierra, ¿eh? Os digo. Alright. Pues el kiwi. ¿Entendido? Nunca te acostarás sin saber nada más. Entonces, el kiwi, Adrián, tiene una tendencia bajista porque tiene máximos descendentes y rotura de soportes. Mínimos bajistas. Por lo tanto, favorecen ventas en el kiwi. Menos dos y rompe el 0,68. Más dos y rompe el 69 hacia arriba. Vale, 69,50. Listo. Más tres. 0,68 hacia abajo. Si lo rompe, que ya estamos menos dos. Y el siguiente nivel... Esto va a ser complicado. Porque estamos muy cerquita. 79,90. O sea, os digo que en cuanto rompa esto, chicos, el kiwi, yo estoy menos tres ya. Porque además la semana pasada, pues, la semana pasada con estas noticias de tipos, vimos que, bueno, que le estaba cayendo bastante. O sea que, incluso con noticias alcistas. El 77,80. 20 puntos. Como no rompa... No hay resistencias, ¿eh? Hasta... Hasta el 0,67... Hasta el 67. Por lo tanto, yo estoy bajista. Menos dos en neozelandés. Zona que delimita compras y ventas. 68,56. Kiwi, ¿por dónde rampa la venta? Me voy con uno quince lotes. Pues, Adrián, no pienses en arriesgar demasiado en un trade, porque sí, o sea, tienes un sistema y tu sistema te dice que tienes que controlar el riesgo. Porque sabes que puedes perder cinco trades seguidos, o cuatro, o tres, y con un lote y medio te va a doler luego la cuenta. Te va a doler cuando pierdes y luego cuando venga el trade ganador, tú no tienes dinero, no estás, o eso es codicia. Adrián, ya estás hablando con codicia, estás hablando desde el punto de vista que crees o que sabes lo que va a pasar. Y es imposible. Yo le estoy dando un menos tres, porque la tendencia es bajista, y porque está rompiendo un mínimo a la izquierda, que es súper importante. Pero ya está. Fuera de eso, yo no sé si cuando rompa va a continuar o no. Entonces, Adrián, no digas eso, porque tú no sabes qué trades van a ser ganadores y qué trades van a ser perdedores. Es que no lo sabes, no tenemos ni idea. Entonces, lo más importante es controlar el riesgo, ¿vale? Está bien, tienes razón, discúlpame, 0.30. Adrián, arriesga un porcentaje de tu cuenta, el 1% por trade o menos. Ya está, máximo entre el 0.5 y el 1% por cada operación. Ya está, lo calculas y listo. Ya está, no hay más, ¿vale? Vida de Biden, dice. En esta vida. Sí, la verdad es que hace daño a los ojos, Carlos, tocayo, ¿eh? Formamos, educamos y culturizamos desde la familia traders, la verdad que sí. Eso desde luego. Vale, estos son los futuros, chicos. El análisis de futuros de Forex, ya los tenéis. A ver ahora qué pasa. Yo los únicos trades que tengo abiertos son venta de la Vol de SP500 y tengo una venta en oro. Creo que me ha dado aquí. Parece que sí. Que me ha dado una venta en oro. Bajista, porfivo. Vale. All right. Chicos y chicas, tengo que cerrar. Está hecho ya la sesión de los futuros. Vamos a ver qué hace. Ahí. Vale. Chicos y chicas, a las 18, dentro de una hora, ¿vale? Justo. Dentro de una hora, psicología. Había pensado en operar más en diciembre, pero el comportamiento del mercado está interesante. Correcto. Nos vemos dentro de una horita. Psicología de trading. Que no se os olvide aquí con Tito Charlie y la familia trader, ¿vale? Que tengáis un maravilloso lunes. Os mando un beso y un abrazo enorme a todos. Y ya sabéis, sed buenos, seguir el plan, controlar el riesgo y lo demás llegará solo, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase. Bonito lunes y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Un abrazo, Tocayo y Héctor y todos los demás. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.